Estos valles me intrigan Esta especie como de cobra ¡Hala! Enemigo nuevo, tío Ok Me gusta A ver, ¿para dónde? Le han puesto ese rollete ahí de música Un poquito tradicional Con los tamborillos y todo eso Con los tamborillos Tamborileros A ver, ¿qué sale? Vale, una de fuego Esta la podemos reventar Vale, ya está Esta otra la vamos a reventar con esto Bueno, si no me matan antes Vale No se crea que es poca broma La cantidad de misiles que están tirando aquí Eh, por favor Ahí, ya está Vale, ok Ya no hay tele dirigidos, creo No obstante, vamos a poner una de estas Sí, son tele dirigidos los dos Vale, ok Eh, pues con esto No tienes nada que hacer, amigo Estoy En un sitio en el que me curo No puedo moverme Vale Esto estaba fuera de pantalla Normal, entonces Que no me pudiera mover Uh, uh Curación Rápido Uh, uh Curación Más curación Por favor, rápido, 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 rápido Cúrame, cúrame, cúrame Vale Eso no nos hace nada Mata a ese Joder Que me estoy equivocando con las magias Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, lo tengo medido Vale Tiene más de curación para mí, por favor Aquí Cúrate Déjame Ser del averno Ahora Ahora sí Buena rotación De chizos Bien hecho Pluma Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma 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 En cuanto tengamos un momento fácil Intentaré conseguir alguna semilla de esos árboles ¿Ves? 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 Estoy seguro de que Que se puede conseguir algo ¿Ves? 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 ¿Por qué me muero si no me habían dado? ¿Aplica veneno o algo a alguna de esas? O algo así ¿Vale? No hay No, no he podido No, no he podido No, no he podido No he podido Porque me estaba muriendo ¡Es nuestra última chance! Venga, así Y esa ya, que se vaya muriendo Se debería de morir, aunque sea poco a poco Porque le he plantado eso en el suelo Pues eso es lo que quería hacer el otro día Y no fui capaz También es cierto que esta vez Pues he tenido que morir una vez al menos Para conseguir probar mi táctica Así que no me parece muy adecuada Una táctica en la que es necesario morir No parece una táctica Parece un suicidio Ah, pero este es el que estaba sin el escudo A ver, por favor Muérete O algo Ya está Vale, a pasar Buen baile Joder, joder Vamos a intentar... Hola, y ahora una de estas también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, bastante bien Adecuado Justo Hola, ala, ala Venga, vamos La que me acabo de comer yo solo Perfecto Me la ha esquivado el grandote, tío Gracias, de verdad Muy agradecido Enormemente agradecido O sea, no te haces una puta idea del nivel de agradecimiento que tengo ahora mismo Hijo de puta Ahora ahí os muráis todos Como veis, es un juego que apenas ensalza la violencia Y luego después hasta donde estén en modo cooperativo es que además te puedes cargar a los compis O sea, lo da todo para que este juego sea... Tío, te equivocas en un volondrío de esos Te cargas a un compañero y se está cagando en tu puta madre Durante el resto del día, ¿sabes? O sea, diciendo... Pero tío, es que mira que eres manco Vamos a ver Vamos De verdad, te quieres morir Buen señor Remata El palo rematador Les decían Unas puertas Cofre Vale 61 puntos de experiencia Aquí atrás habrá algo No Ok Guardando Buena zona entonces Se está guardando Me acabo de suicidar ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto? El formato de suicidio que acabo de hacer De pegarme dos volandros Ahí ya siento la boca A ver Vale Y ahora es cuando quería hacer esto Y no lo que he acabado haciendo Vale Otro fuera Azul Nos curamos una chispita, por favor Muérete Tú no, coño El delante Vamos, que la paso silbando la oreja El ataque El ataque Vamos a darle ahí un poquito Y apastar Vale, vamos a mirar por aquí Por si acaso hubiera algo Que parece ser que no De hecho no puedo ir siquiera Ay, madre mía Ay, madre mía Qué de sufrir Pero me gusta mucho el juego Esto Mientras que yo me curo Yo se mueren Qué os parece No, no puedo salir de aquí Vale, ya está Vale, bueno Eh, a ver Por aquí Un poco más Que se pueda coger No No, no, no No, no, no Nada por aquí tampoco Ok Es nuestra última chance Hay una puta raza Por la que me he colado Moríte Vale, usted se va a morir Antes siquiera De saber que le estoy pegando Vale Vale, dale, dale, dale Venga, venga, venga Antes de que me muera yo Por favor En la medida de lo posible Dale, dale, dale Este es la primera vez Que te encuentras contra él Es hasta incluso fácil Matarlo, tío Pero ahora Va siendo cada vez Más resistente el visto A romperle el escudo Y romperle la madre Ahí Ya está Sube de nivel Nivel 21 Me parece muy adecuado Y justo Después del pedazo De combate Que acabo de Vale Pues ya nos hemos pasado La pantalla Pues ¿Qué queréis que os diga? Vamos a echar una segunda ¿No? Porque esto está Ya se oye por aquí El final Mira loco Ahí está nuestro querido Portalete No se ve No se ve Ninguna Ninguna Pluma 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 Vale 7% de velocidad de regeneración Sigamos ahí Insistiendo en el tema S Creo que me puedo subir Ya lo que debe ser La ulti Que es 4,5 4,5 Velocidad de regeneración De hechizos de vida Al tener toda la salud Vale La salud que falta Reduce la bonificacia Pues está bastante bien Esta también Para activarla La siguiente La verdad Venga Gracias Esto es un regalo Crepúsculo termal Pantalla de Que esto da Para un buen ratazo Para un buen ratazo De fuego Que esto da Todos de fuego Como no Que me preparo En la mano Una de Pues Vale Venga A pasar Vale Este es inmune Evidentemente Estos son inmunes A esto Evidentemente Pero es que quería Darle a esta No a la que le he acabado Dando Paren Vale Sufran la ira Madre mía Tío Madre mía Ok Venga Vamos a ver si nos podemos Quitar al pajarraco Este de mierda Vale Parece que sí Y ahora Te vas cogiendo Esta Vale Van a morir A golpes A golpes Que chula Que chula La Mira Con 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 Linternicas Estas encima Y todo Vale Estos son de los Multis Estos No sé Vamos Que tú te crees El concierto De misiles Que me están pegando Abre 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 Pues no sé Que ha pasado Con los otros Que me han atacado Pero yo creo Que se han salido De pantalla Y se han muerto ¿Verdad? Vaya Pero delto Ok Me parece Correctísimo Sin problema Lo cual es un bug De puta madre Porque si te vas Fuera de pantalla Y te siguen Si no saben Volver Pasar un determinado Tiempo Mueren Bueno La gorrinada Padre Está aquí Esperamos Que van a morir Así ¿Sabéis? A ver si hay que dar vueltas Alrededor de ellos Vale Uno muerto Buena No se puede aprovecharlo Un poco Ahí Ok Otro muerto Es de todo Menos épico El combate este ¿Eh? Otro muerto Venga Hola chaval Que me he matado yo solo No me jodas Tío Que rabia Que rabia Me da el tema ese De cuando se pone la bomba Y no quiero la bomba Oh Venga 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 Planta Venga Una planta menos Ya está Otra planta menos Si señor Venga Pues ahora por vosotros A ver Llega todo vuestro momento Toma 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 Ah 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 Ahí estoy yo lo de la vida Os habéis muerto Y tú También Ahora Que fácil y que sencillo es Cuando sabes el pool Que te va a tocar ¿Eh? Venga A ver Volondrio O lo habéis ganado Pum Pum Y ya está Y ya está Me faltan ahora estos Que esta vez Si que se han quedado Por aquí Esperamos que Easy Sin problemas Vale Ya está Y ya está Tup 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 Venga vamos otra vez Con la lucha Con los guarrillos Con los guarrillos No lo vamos a quitar ya, prácticamente Toma Dos No sé lo que os digo Cuando ya sabes lo que te va a tocar Evidentemente Es infinitamente más fácil Bueno, evidentemente, no sé O por lo menos, más o menos La mayoría de los pulls se hace más fácil Luego después hay otros que son puta mierda, ¿sabéis? Que Aunque sepas lo que te toca, va tan jodidamente rápido Lo que sea, que se hace Súper tedioso Independientemente de que sean unos o sean otros Venga Otro menos Y eres el último de tu especie Extinción Vale, a ver que nos toca por aquí Me parece bien Vamos a cargarnos a estas Son bastante molestas Enseguida Vamos a por estos Hola Madre mía, que paliza te acabas de llevar El señor del palo Hasta luego Sigamos Guardando Siempre que guardan Muero, no sé por qué Pero me viene de puta madre Bueno Espérate que se va a juntar aquí Ahora está el tato ¡Suscríbete! ¡Esto es nuestro último canal! ¡Suéltete! ¡Ahí estamos! ¡Quedamos tú y yo valientes! Toma dos hostiazas que se acaba de comer. ¡Sí, señor! Ralentiza la mierda esta. Así que le da tiempo a darse la vuelta. Eso es una mierda, pero una mierda. Pero siempre la podemos matar a golpes, ¿sabéis? ¡No! Me ha matado a golpes. Me ha matado el hijo de puta mía a golpes. ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón el bicho! ¡Qué cabrón! Vale, vamos con estas. Para ti. Y esta, para ti. Vale, ya nos hemos quitado. Ya ha aparecido donde no debía. A los dos para mí más peligrosos de entrada. Toma. Y... Muérete. Vale, buena esa. Nada, nada. Así es lo que os digo. Esto en cuanto le pillas un poco el... El ilamen. La puta es esto, tío. Lo de que vaya más lento. Una mierda como... Como un piano. Lo que pasa es que con ataque testo sí que le puedo dar. No ha hecho el ataque completo, ¿eh? No sé si me ha hecho esto. Sí, te han toqueado. Si te ha pegado dos viajes en la boca. A ver. Otra vuelta. Mírame un poco. Vale, solo se ha comido los dos. Así que... Por mí bien. Objetivo conseguido. ¡Venga, coño! Ya está. Sigamos. ¡Copre! ¡Copre de nuevo! Peina de carabel. Mola. A ver. Vale. ¡Ah! No, allí. Allí. Eso es. Vale. Vale. Y me quedas tú. ¿Cuántas magias diferentes lleva este señor? Venga. Me ha caído un poco. Me ha caído un poco. Lanza rayo. Muerte. Joder, tío. Qué de cosas. Por aquí, por abajo. Ah, buena. Tío, que acabo de llegar. Darme un momento de respiro, cabrones. Por favor. Por favor. A esto. Las serpientes. Putas serpientes. Vale. Sabéis lo que toca, ¿verdad? Ahí vamos. Vale. Quisiera quitarme a las serpientes. Fuera cachondeo porque es que... Son quizás las más molestas. Vale. Porque se te ponen ahí encima... Y realmente no sé si... Si te hacen daño continuo o... Vale, buena. A ver, saca lo del área de curación. Anda. Este hay curarse un poco. No sé, como idea. En lugar de curarse, lo que se trata es de bajarle la vida. Vale. Tres de cinco. No sé si puedo ir al mismo sitio por los dos caminos, pero me voy a ir por este. Me parece que está un poquito mejor el puente. Es una tontería como un castillo, probablemente, pero me ha parecido lógico. Y si. No tengo que pegarles o no me касé nueve. ¡Soy no para quemarlos! El puente, vuestraappola se la contenta de aquí. Eso me afecta a la casa. ¡Si más. Otro muerto. Tiene que cargarse a estos dos, tío. Vale. Se le ha picado. Se también le ha picado. La verdad es que si me voy dedicando a hacer que lancen sus mierdas, el uno contra el otro... Vamos a ponernos aquí y que se lo cargue. Vamos a ponernos un poquito, que nos viene bien. Y ahora seguimos con la operación... Destroza a tu hermano. Destroza a tu hermano. ¡Esa es la operación! ¡Esa es la operación! ¡Esa es la operación! ¡Esa es la operación! ¡Es lenta! ¡Es lenta! La verdad es la operación lenta, pero... no está mal. Si consigo hacer que le dé... ¡Dale, dale! ¡Ay, buena esa! ¡Ay, buena esa! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale, a lo menos! Y... ¡Pero sea el siguiente, amigo! Para cuando te creo hacer la vuelta... ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que me había quedado ahí pillado! ¡Me ha ralentizado! ¡El hijo de...! Vale, buena. Te falta un golpe. ¡Tasca! En todo el objeto. Te acabo de meter el palo hasta el fondo. Bueno, por aquí tiene que haber plumas seguro, tío. En algún sitio. Debería. Tiene que haber plumas. Está esto demasiado solitario. Vale, cofre. Me vale también. ¡Hala! Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale. Un poquito con esto. Otro poquito con esto. Te mueres. Me juro. O sea, te la comiste. Y... Ah, basta. Subida de nivel. Venga. Nivel 22, ya. Y sigue siendo un dolor de huevos el juego este. Aunque no es nivel 22. Por aquí tiene que haber alguna pluma. Ah, mírala. Buena. Cuatro de cinco. Pues este nivel está puntito ya de caramelo. Pues este nivel está puntito ya de caramelo. Pero recorriendo los balnearios abandonados. No habían encontrado ningún hechizo nuevo. ¡No! 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 Que me digas que tengo que hacer otra vez esto... No, tío. No me seas pesado, Popón. Desde aquí no, hombre. Aunque estoy muy lejos. Vale, ¿está muerto? Vale, ya está muerto. Se saca. ¡Qué pesados, tío! Otra vez tener que hacer esto, hombre. Hacerlo entretenido. No me hagáis estas mierdas. Vale. Está un golpecito de nada. Solo ha cargado el otro. Así que no está mal. Vamos a pegar la paliza de su puta vida. Pero le quieres dar, hijo de puta. ¡Ay, la madre que lo parió! Y ahora se muere simplemente saliendo. Genial, tío. Venga, va. Espérate, que quedó aquí otro pull, es verdad. Vale. Vamos a quitarlo primero esto. Claro, evidentemente si le das con eso, no lo haces una mierda. Trata de darle con esta. Vale, ya está. ¡Ven aquí! ¡La por mierda! ¡Pero que rabia me ha dado! Tengo que tarde, pero aún, había pergaminos para buscar. Se hacía tarde, pero aún quedaban pergaminados por buscar. Vale, aquí a la izquierda salían de estos. Y a la derecha salen de los otros. Así que vamos a pegarle un petardaco a estos. Vale, eso es. Para quitarnos cuantos más mejor de estos. Madre mía, tío, que estoy ya muerto, que estoy ya muerto, eh. Que me he muerto, que me he muerto, que me he muerto, me he muerto. Porque se ha caído por el puto agujerito. Venga, tío, por favor. Quiero terminar esto, rápido. Hala. Te la comiste. A ver dónde están los otros. Espérate, pon eso. Que me he caído. Gracias. Gracias, muy agradable. Vale, vamos a intentar juntarlos. A ver si se hacen pupita, ¿vale? Que creo que simplemente las áreas ya les hacen daño. Vale. Vámonos, cúrate. Te voy a pillar en el ojete. Ya anda. Antes le he metido un palo, ahora le he metido una bola. Esto va a mayores. Vale, entonces ahora teníamos dos plantitas aquí. Una de las plantas está ya casi finiquitada. Que es la gorda, digamos. Vamos a por la planta chica. Voy a darle a la otra, no a esta. Pero bueno. Voy a darle a este. Voy a darle a la otra, no a esta. Intentamos no morir. Vale. Venga, que ahora parece que va a salir mejor nuestra táctica. Venga. Cuidado sin más mierda de esta, pero no pasa nada. Venga, hombre, si estáis muertos. Si lo sabéis. Lo sabéis vosotros, lo sé yo. Y lo sabe la gente que os está viendo. Que estáis más muertos que alguien que estaba muy muerto. Ahora ya está. Y se acabó la pantalla. Eh, pluma. Pluma, pluma, gay. Hombre, primera pantalla en la que he conseguido la 5. Perfecto. Vale, pues lo dejo por aquí chicos. Ha sido un poquito más largo de lo que yo esperaba, pero ha salido bien. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.